Cada 28 de diciembre, de bromas como estas, nadie se salva. Es el día de los santos inocentes y aunque muchos aprovechan la fecha para hacer burlas, su verdadero origen es otro. Dicen que hubieron tres sabios que venían del oriente, conocidos como los reyes magos o los tres reyes magos, que la iglesia tradicional se le conoce como Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos estudiaban, eran estudiantes del Antiguo Testamento y ellos estaban esperando al Mesías. En ese momento ellos miraron una gran estrella, bien luminosa y por intuición divina ellos dijeron, esa es la estrella que tanto en la antigüedad se estaba hablando de donde iba a ser el Mesías. Y como ellos estaban al lado de Belén, entonces ellos fueron, bajaron de donde ellos venían, bajaron, pero antes de llegar a la estrella pasaron por el palacio de Herodes. Y le dice a los, Herodes le dice a los sabios esto, es cierto, vayan entonces, les autoriza, vayan a adorarlo y cuando lo hagan me avisan para yo también ir a adorarlo. Ellos fueron, encontraron el lugar, encontraron al niño con su madre, con su padre, lo adoraron y le ofrecieron al mismo tiempo su presente, sus regalos, regalos propios de su cultura, de sus productos naturales, de sus, como eran el oro, incienso y mirra. Y ya cuando concluyeron su visita, descubren todo esto, reciben anuncio de parte de un ángel de Dios que regresan a su patria, a sus países de origen por otros caminos. Y ellos pues regresan, pero Herodes quedó esperando, al verse burlado que no regresaron, entonces ordena, se enfureció y ordena un decreto de ley de asesinar a todos los niños de 0 a 12 años. El pueblo católico y evangélico conmemoran este día con distintas actividades, en memoria de los primeros mártires de Jesús, aquellos niños que murieron hace más de 2.000 años atrás. Es la misa, simplemente es la misa acá, lo que más destacamos es el nacimiento de Jesús en Navidad. En sí es un culto, un culto, algunos cristianos lo que hacemos son vigilia o media vigilia, exactamente, dependiendo si cae sábado o domingo, con el propósito de recordar el nacimiento de Jesucristo, recordar lo que pasó con estos niños, centenadas de niños. Las bromas o inocentadas a las desprevenidas personas que ignoran la fecha, los han hecho pasar un trago amargo. Este, mira que chocaron a fulanito, por la sandera, feliz día a los inocentes. Por lo menos que mi señora esposa esté embarazada, que no sé, que me van a comprar, no sé, medio millón y no lo compran. Como yo tengo una hermana gemela, entonces me dijeron que ella me tenía una sorpresa, que me iba a hacer una fiesta y todo, yo arreglándome, vos sabes, maquillándome bien bonita, que el vestido, hasta un vestido largo que recuerdo que me costó carísimo, por cierto, y arreglándome porque la fiesta era a las 4 y yo bien pintada y todo, y ahí a las 4 me llaman que ven y yo voy a la sorpresa y cuando llego no había nadie. En el siglo XXI, la tradición del Día de los Inocentes también se ve en las distintas plataformas digitales. Fíjate que el año pasado, de hecho, miré un estado de una amiga que estaba embarazada y yo la llamé emocionadísima, hasta regalos le compré y después me dijo que era mentira y yo como que ¡no! Los miles de usuarios aprovechan la ocasión para darle rienda suelta a su sentido del humor. Con sus publicaciones logran atrapar a más de uno. Fíjate que sí, es más, me he creído unas cuantas cosas que salen ahí, pero después me acuerdan, no, el Día de los Inocentes, algunas han sido ciertas, obviamente, pero creo que también podemos hacer como eso, y los informativos en redes sociales y dar unas cuantas bromitas a nuestros amigos. Hay quienes no comparten la idea de hacer mofa aquel evento bíblico. Pienso que no deben de hacerse bromas con respecto al Día de los Inocentes porque es una tragedia prácticamente, y me molesta mucho cuando a mí alguien me hace esa broma porque definitivamente es repugnante, ¿me entiendes? Estoy sorprendido con noticias muy falsas, de muy mal gusto y que me han causado emociones muy fuertes, por ejemplo, pérdidas de un familiar cercano, incluso una llamada telefónica de que me gané la lotería y digo, pero si ni juego a la lotería. Ojo al Cristo con este día, no seas una inocente palomita que te dejaste engañar. Génesis Flores, lo que se vive. ¡Gracias!